En este último bloque del programa les propongo viajar. ¿Qué les parece? Nos tomamos un vuelito y nos vamos hasta la Riviera Maya, nos vamos a México a descubrir parte de la historia del mundo, a sorprendernos con sus magníficas playas, con su gastronomía, con su cultura. En realidad, conocer México es conocer parte de la vida misma. Yo se los aconsejo y si quieren hacerlo con una agencia que se encarga de todo, desde el principio hasta el final, de cómo asesorarlos, cuál es la época conveniente, los lugares dentro de México que por ahí no son conocidos y que pueden visitar y sorprenderse y descubrir y conocer, porque de eso se trata la vida. Bueno, es Siamu Arribati, por eso de la mano de ellos conocemos un poquito más de este destino y le brindamos a ustedes, por supuesto, la posibilidad de viajar. Vamos a arrancar con un circuito que empieza en el DF, en el Distrito Federal de México, que por una cuestión de conectividad podemos llegar allí con las diversas frecuencias aéreas que se pueden acceder desde Buenos Aires o desde Córdoba o desde Rosario y llegar al Distrito Federal y arrancar con un recorrido de unos pueblos que tienen que ver con este circuito que es muy especial. Es extraño, es raro, les va a sonar raro a algunos, pero es muy interesante por la connotación que tiene y tiene que ver con el Día de los Muertos. Este Día de los Muertos que viene desde una mezcla de culturas, arranca por ahí desde las celebraciones celtas, después de lo que viene en lo que es Halloween y termina siendo una fusión entre las celebraciones, siempre hablando de los muertos, indígenas, celebraciones indígenas o aborígenes, con la fusión del catolicismo o la llegada de los españoles o a partir de la llegada de los españoles. Esto por una cuestión de calendario lunar por un lado y gregoriano por el otro, se trata de acercar al aborigen, al catolicismo, por esta llegada de los españoles justamente, y se fija una fecha que termina siendo el 2 de noviembre. Empieza así esta celebración que viene con el 1 de noviembre, que es el Día de los Santos y de todas las almas. De los santos porque se fija esa fecha porque es la celebración de los santos que no están en el almanaque. O sea, sabemos que cada día hay un santo determinado al que se le festeja que después, bueno, por el nombre y esas cuestiones. Bueno, ese 1 de noviembre queda fijado, siempre hablando en lo que es México en sí, bueno, todo lo que tiene que ver con lo religioso. Además es comenzar con la esencia misma de un país. Absolutamente. Es la historia, claro. Arranca esta celebración que, bueno, empieza así, llegando a México de EFE. Nos vamos a ir a algunos lugares como son Querétaro, San Miguel Allende, Morelia. Argentina, también está Pascuaro y la isla de Janitzio y después volvemos a México de EFE. Estas localidades tienen esa particularidad y esta celebración del Día de los Muertos tiene que ver con la filosofía del mexicano que no ve a la muerte en sí como algo muy triste, muy... Trágico, sino un paso. Tal cual. Es un paso simplemente de cambio de estado de la vida a la muerte que, en realidad, ellos en ese momento, en ese 2 de noviembre, se encuentran o se reencuentran en esas celebraciones. Esas celebraciones tienen que ver con la característica y fisonomía de cada lugar, como las que mencionaba, que son estas Querétaro, San Miguel Allende, la isla de Janitzio, que se reúnen los familiares y es como algo abierto a todos porque hay lugares que invitan a las casas, inclusive, a compartir las comidas, las bebidas que les gustaban al difunto de la familia en cuestión. Y también van a haber mariachis por todas partes. También los chicos acostumbran a disfrazarse con calaveras, catrinas, también están esto un poco de las comidas, los dulces, las comidas típicas mexicanas. La gastronomía mexicana es muy rica también. Exactamente, y ahí es donde empieza a florecer toda esta situación de festividad y se cuentan leyendas, esos recuerdos divertidos, si se quiere, de la gente ya fallecida y que lo comparten con la gente de otros lugares, quizás un turista que va a ver y cuentan un poco la anécdota. El turista lo que va a ver es esta alegría que a muchos nos puede resultar extraño pero que también nos lleva a ver el porqué y a profundizar el porqué de esa celebración. A repensar. Claro, tal cual, a repensar porque esto data de épocas prehispánicas y también va más allá y se van hilando distintas culturas. Exacto. Y después en DF, al llegar, que también podemos ver lo que es el Zócalo, la Casa de Gobierno, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y toda la vivencia mexicana clásica de la ciudad, la arquitectura colonial, podemos verla desde estos lugares. Ahora bien, México DF, por una cuestión de conectividad, como decíamos antes, podemos tenerla como referencia para ir hacia otros lugares y cambiar totalmente de ámbito. Ahora vamos a ir a un lugar más de playa, más divertido, más relajado, que es lo que uno busca siempre. Sí, al turista le gusta conocer la historia pero también disfrutar de las playas. ¿Cómo son las playas de este lugar? Por ejemplo, vamos a Cancún, donde vamos a tener un lugar muy americano, o sea, hay lugares que se diferencian por el estilo en sí. En el caso de Cancún, digamos, es muy americano por la construcción, el tipo de empresas que están radicadas allí para justamente ofrecer a la gente todo este divertimento cultural. Claro, y la diversidad, ¿no? Claro, tal cual. Y vamos a ver playas muy blancas. Ahí Cancún tiene un sistema de playas que están separadas de continentes pero que conectan una suerte de sistema de lagunas, se llama. Y por eso vamos a encontrar distintos tipos de playas destinadas a chicos, por ejemplo, para gente que no sabe nadar, sean muy tranquilas, cristalinas. Que bueno, también vista por corales, que es lo que hacen la forma del sistema de lagunas que las hacen por ahí más calentitas, más tranquilas, evita un poco el oleaje. Hay también otras playas que tienen más oleajes que son por ahí para jóvenes o gente que le gusta más la adrenalina. Exacto. Pero bueno, desde ya la vida nocturna, donde hay una gastronomía importante, muy diversa. Y después todo lo que tiene que ver con entretenimiento, bueno, desde ya los mariachis, que es algo clásico y referente en México, con una connotación más alegre y bueno, que invita a la gente a participar, hace feedback que se crea siempre. Y que bueno, uno siempre está atrás de esas cosas y siempre algún mariachi, algún tema mexicano, se sabe que sea un poquito para disfrutar de esos momentos. Después las bebidas, obviamente, bueno, algo clásico, tequila y las comidas... Picantes. Picantes, sí, realmente, no aptas para aquellos que los padecen, claro. Pero bueno, igualmente es algo muy cosmopolita, así que se puede ver también otra variedad de gastronomía, si se quiere. Eso es lo que es Cancún. Después podemos seguir bajando y otra situación de playa que tenemos es la Riviera Maya. Donde, bueno, ahí también se puede mezclar actividades deportivas, actividades más, si se quiere, combinadas con lo arquitectónico o lo arqueológico, más bien. Y donde se puede llegar, por ejemplo, un referente de Tulum, donde vamos a ver que Maya significa ciudad amurallada. Es uno de los referentes, lugares que, bueno, fueron los últimos que estaban habitadas al llegar los españoles y que tenían ese contraste de ese tipo de ciudad amurallada con lo que es la playa y el lugar así tan, ese mar tan celeste, tan lindo y, bueno, que a partir de ahí fue un emblema prácticamente de este lugar. Que, digamos, corona todo lo que es la parte de playa y lo combina de alguna manera para cuando uno se cansa un poco de la playa o actividades acuáticas, va un poco a conocer la historia. Con playa, pero también con arqueología. Exactamente. O sea, pueden hacer excursiones en el día, dependiendo si se está en Riviera Maya, si se está en Cancún, se tendrán los tiempos que se tengan. O sea, puede ser una hora, puede ser tres horas de viaje, pero sabe que durante el día puede combinar playa con algo arqueológico, algo cultural, algo histórico. Dentro de lo que es Riviera Maya tiene también la posibilidad de ir a Cancún, Islas Mujeres, o a Cozumel. A Cozumel también hay llegadas de barcos, o sea, hay cruceros que llegan ahí y combinan también lo que es la actividad en Islas Mujeres o en Cozumel. Pueden combinar un poco lo que es la biodiversidad, un poco de selva y un poco de playa. Elige el turista que viene y ustedes acá lo van a asesorar de la mejor manera, de acuerdo también a los gustos, porque no todos tenemos los mismos gustos y está bueno este conocimiento que tienen ustedes de la diversidad de cada país. Así que bueno, los invitamos entonces. Viajar por el mundo es uno de los placeres de la vida. Si amo Arribati Argentina, agencia de turismo, te lo hace más fácil. Emisión de pasajes en bus y aéreos, hotelería, traslados, gestión de visas, alquiler de autos, eventos deportivos, musicales, cruceros, viajes nacionales e internacionales a tu medida. Si amo Arribati Argentina. Si amo Arribati Argentina, empresa de viajes y turismo. Contactos a celulares 341-253-2900, 11-3271-9812, www.facebook.com Si amo Arribati Argentina. Si amo Arribati Argentina. Viví una experiencia de viaje profesional y diferente. Llegamos así al final de otra entrega de versión vanguardia. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Como cada semana les trajimos variedad de temas y como cada semana con los mejores profesionales. Los espero la próxima. Besitos a todos. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.